Domingo de Resurrección, la base de la creencia cristiana y la culminación de la Semana Santa. En las procesiones de hoy, Jesús resucitado se encuentra con la imagen de la Virgen. En algunas ciudades, como en Palencia, ese momento se acompaña con el llamado rompimiento del velo. En Peñafiel y en Aranda de Duero, con la bajada del ángel. Muy buenas tardes. Enseguida hacemos un repaso por las imágenes que nos deja este último día de la Semana Santa. También escuchamos el testimonio de varios agricultores que lamentan las consecuencias de una sequía imposible ya de paliar. En algunas parcelas donde el trigo debería llegar a la altura de la rodilla, apenas levanta un palmo del suelo. La estampa en el campo roza ya el límite de catástrofe, algo que piden muchos agricultores. Lleva demasiado tiempo sin llover y tendrían que haber adelantado la campaña de riego. Ya apenas queda nada por hacer. Y ves que llega ese momento que no puedes hacer nada ya, que miras al cielo y a la página del tiempo del Internet y esto ya la desesperación. Por lo menos, darlo a tiempo a algunas parcelas que todavía pueden tener solución. Una vez más, un referéndum plantea amenazas no solo para el país donde se celebra, sino para toda Europa. Turquía vota hoy si cambia su modelo político. Lo que está en juego es si Turquía pasa a convertirse en una república presidencialista, donde Erdogan tendría mucho más poder. En su campaña a favor del sí, ha criticado duramente a Europa y ha asegurado que todos pagarán por lo que han hecho a su país. El sí supondría, además, tenerlo más fácil para implantar de nuevo la pena de muerte en su territorio. Último día de la campaña de esquí de esta temporada y solo San Isidro, en León, ha mantenido sus puertas abiertas hasta hoy. En la estación leonesa, hoy se puede esquiar en seis de sus 34 kilómetros. Se cierra la temporada y el balance no es tan negativo como se preveía. Tuvieron que empezar con más de un mes de retraso, en enero, pero ha habido semanas que han mitigado ese golpe inicial. Mañana las nubes van a ir creciendo por la tarde y, de hecho, no se descartan algunas lluvias débiles y dispersas en el sistema central y en el noroeste. En cuanto a las temperaturas, siguen subiendo, sobre todo, las mínimas. Por el día, atención, llegaremos a rozar los 30 grados. Castilla y León pone el broche final a su Semana Santa con el domingo de Resurrección. Hoy, en la mayoría de las ciudades de la comunidad, se repite la misma escena. La de Jesús resucitado, encontrándose con la Virgen ante la atenta mirada de cofrades, devotos y miles de turistas. La de Palencia ha sido la más madrugadora. A las nueve y media de la mañana, la Virgen se ha quitado el luto ante la presencia del Santísimo, en el acto del rompimiento del velo en la Plaza Mayor Palentina. Una escena muy parecida a la que se ha vivido en Ávila, con el descubrimiento de Nuestra Señora del Buen Suceso ante el Santísimo Cristo resucitado. En Zamora, desde primera hora de la mañana, los pasos de la Virgen del Encuentro y de Jesús resucitado, recorren el casco histórico para encontrarse en la Plaza Mayor ante miles de personas. Encuentro también en Segovia, entre madre e hijo resucitado. Y así se ha vivido en Salamanca. La patrona del Bierzo, la Virgen de la Encina, se despedía de la tristeza del color negro. El Encuentro de Cristo resucitado con la Virgen de la Alegría pone este domingo, también en Valladolid, el punto final a la Semana Santa, que durante nueve días se ha celebrado en la capital, donde los cofrades de 20 cofradías han sacado a la calle la pasión de Cristo. Desde el año 2011, la bajada del Ángel de Peñafiel es fiesta de interés turístico nacional, lo que ha supuesto un incremento de visitantes. Un año más han llenado la Plaza del Coso para ver cómo el pequeño ángel quita el velo de luto a la Virgen y le revela el misterio de la resurrección. La tradición se repite también en Aranda de Duero, en Burgos. Safira sabe perfectamente cuál es su papel. Salgo de un huevo y le tengo que quitar, luego bajo suelto las palomas y le tengo que quitar el velo a la Virgen. Está ilusionada, como el resto de su familia, que sin duda recordará para siempre esta Semana Santa. Si pueda hacer el ángel alguien de mi familia, es mucha ilusión. Además, el pregón este año le ha dado a mi hermana. No sé, como que este año ha sido algo muy bonito. Estamos orgullosísimos. Desde que en 2011 la bajada del Ángel fuera declarada fiesta de interés turístico nacional, la presencia de turistas en el coso peñafilense ha crecido. Somos de Almería, pero venimos de Murcia. Venimos de Valencia. El jueves tuvimos en Tamora y hoy pues en Peñafiel. Yo soy de Peñafiel, pero llevo muchos años viviendo en Alemania. Ayer, por ejemplo, había mucha gente viéndolo ya y es simplemente el ensayo. Por eso hay que intentar llegar pronto y coger buen sitio. Y este año he venido a las 11 de la mañana para que mi familia lo vea bien. Porque hemos venido muy prontito. Estamos aquí a la Solana. Por fin la Virgen entra en la plaza y todos los ojos se centran ahora en Safira, que entre aplausos retira el velo y revela a la madre la resurrección de su hijo. Varios miles de personas han sido testigos este domingo de resurrección de cómo la pequeña Leire, transformada en angelito, destapaba el rostro de la Virgen para permitirle ver a Jesús resucitado. Una práctica que en Aranda de Duero se remonta a tres siglos atrás. Es una tradición en Aranda que se lleva haciendo de forma muy antigua y por tanto queremos seguirla manteniendo y queremos seguirla practicando. Es un día gozoso, es un día de fiesta y sobre todo por nuestra tradición y porque está reconocida de interés turístico regional, muy importante para nosotros. Una tradición conservada hasta nuestros días gracias a costaleros y cofrades, pero también al esfuerzo de los que no vemos. Trabajamos a la sombra, le vamos trayendo para acá, entonces cuando llega a su posición abrimos el globo y le vamos bajando despacito, poco a poco. Trabajo que ven recompensado en la emoción de arandinos y visitantes. Para mí que lo llevo viendo desde pequeñita, que me han traído siempre mis padres, para mí es muy emocionante. Es muy bonito y muy tradicional esto. Muy curioso cuando se abre el globo y sale el ángel con las palomas y lo suelta, además también demuestra la expectación que genera porque la plaza estaba llena, ha sido precioso. Una tradición que solo se celebra en cinco ciudades españolas y dos de ellas son castellanolonesas, Aranda de Duero en Burgos y Peña Fiel en Valladolid. La otra imagen que marca la Pascua es la bendición Urbi et Orbi del Papa desde el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Este año el mensaje de Francisco ha recordado a las víctimas de la guerra de Siria y ha pedido por la paz en los conflictos de Oriente Medio y de África. El pontífice además ha pedido que el Señor ayude a los jóvenes que tienen trabajo en el continente europeo. Un día este domingo de resurrección en el que el Papa Emérito, Benedicto XVI, cumple 90 años. Y quienes tampoco han faltado a la tradicional misa de Pascua en Palma de Mallorca han sido los reyes. Felipe VI y la reina Leticia han estado acompañados de la reina Doña Sofía y de sus dos hijas. A su llegada a la catedral han sido recibidos por la delegada del gobierno en Baleares y por el administrador apostólico de Mallorca. Al tratarse de un acto privado no han sido recibidos por ningún representante del Ejecutivo Autonómico que preside la socialista Francina Armengol. Pero la Semana Santa no solo es devoción y procesiones, también trae consigo algunos de los dulces más esperados por los golosos. En las pastelerías estos días es fácil encontrar torrijas o florones con azúcar, pero también y cada vez más huevos de Pascua. Los huevos de Pascua tienen más de 10 siglos de historia. Durante mucho tiempo la Iglesia prohibió su consumo en Semana Santa por considerarlo producto cárnico y por ello la gente los pintaba para diferenciarlos de los frescos. Es una tradición que va a más. Aunque los tiempos cambian y las formas también, los huevos pasan a ser de chocolate y disponemos de una amplia variedad de figuras y tamaños para satisfacer los deseos de todos. Bueno mira, esta es una tortuga de chocolate que mueve la cabeza. Este es un ejemplo de mona personalizada donde el cliente quería que pusiéramos la foto de su perro dentro del huevo. En España son más típicos de Cataluña, pero Castilla y León no se queda atrás y también participa en esta costumbre. Es una tradición antiquísima. Sí que es verdad que aquí en Valladolid tampoco en Castilla y León tampoco es una tradición muy arraigada, es mucho más en Cataluña. Huevos que se hacen uno a uno y totalmente a mano. Nos cuentan los trucos para conseguir el chocolate perfecto. De dos partes, de forma que luego una vez que se ha finalizado el huevo se pegan a mano y la forma de hacerlo es con el chocolate atemperándolo. Se calienta a una temperatura de 30 grados y luego se deja enfriar y eso es lo que le hace que quede la textura que queremos conseguir para el huevo, que es brillante y crujiente. Mezcla entre arte y chocolate. Una tradición deliciosa que esperamos que dure 10 siglos más. Crear un postre especial para Semana Santa es lo que se propusieron en 2012 en la Asociación de Confiteros de Valladolid. Desde entonces disfrutamos del dulce penitente que representa a los cofrades que procesionan por la capital. Esto sería un petit sou, lo único que hacemos es a la hora de cocerle, se le da esta forma de cono en la punta para poderle poner luego estos capuchones. El relleno sería chantilly, crema y nata batido junto, después se glasearía bien con fondant coloreado o bien con una cobertura de chocolate, quedaría rematado con el cono, el bastón y luego se harían un poco los detalles de cada cofradía. Un dulce muy original pero con los sabores tradicionales, que cada año se populariza más y que consigue que quien lo prueba siempre diga que está... Que están buenísimos. Para dar mayor difusión a este y otros postres y ensalzar la gastronomía como reclamo turístico, confiteros y hoteleros han llegado a un acuerdo. Para que tengan en los hoteles como postre los postres de la Asociación Provincial de Confiteros de Valladolid. Cada vez hay más turismo gastronómico y no solamente se viene a comer, si no hay una buena comida, sino un buen postre. Con fervor se contemplan las calles y templos, pero la Semana Santa se convierte también en un placer gustativo que se saborea en las pastilerías vallisoletanas. El sábado santo, San Juan abre sus puertas a la señora de Zamora. La Virgen de la Soledad recorre el centro de la ciudad acompañada por casi 4.000 damas de luto riguroso, capa negra con capuchón, medalla y tulipa de cristal. Cuando vuelve a la iglesia de San Juan, se produce uno de los momentos más emblemáticos de esta procesión. Las damas ocupan toda la Plaza Mayor, entonan la salve y esperan a que la Virgen de la Soledad entre en San Juan con el himno de España. Mientras ellas alzan sus tulipas para iluminar la noche zamorana. En Valladolid ayer, multitudinaria vuelta al convento de San Joaquín y Santa Ana del Cristo yacente de Gregorio Fernández. Una procesión del santo entierro con un pequeño susto. El director de la Academia de Caballería sufrió una lipotimia y tuvo que ser evacuado por los servicios sanitarios. Un desfallecimiento que obligó a parar el acto durante unos minutos. El militar se recuperó sin problemas después de ser atendido en una ambulancia. Y también ayer, los asistentes a la fiesta de Judas en Villadiego, en Burgo, se llevaron un buen susto. Mientras participaban en una de las celebraciones paganas más importantes de la Semana Santa Burgalesa, la ladera en la que se estaba llevando a cabo comenzó a arder. Al parecer, a causa de la pirotecnia que se estaba utilizando. Finalmente, fue una dotación de bomberos la que acabó con el incendio y permitió que la fiesta continuara sin más incidentes. A estas horas son muchos los que emprenden la vuelta a casa después de sus vacaciones de Semana Santa. Son imágenes en directo de las cámaras de la DGT en nuestra comunidad. Tráfico ha preparado un dispositivo especial que finaliza mañana a medianoche, porque en algunas autonomías el lunes también es festivo. Tan solo en las vías de la comunidad se prevé que haya más de 2 millones de desplazamientos en todo el operativo de estos días. En estos momentos ya hay tráfico lento en algunos puntos. Por ejemplo, en la A6, entre Tordesillas y Medina del Campo, en Valladolid. San Isidro es la única estación de esquí de los sistemas Cantábrico y Central que ha podido abrir el último día de campaña. Se cierra hoy una temporada difícil, pero que se ha salvado en la instalación leonesa, apurando hasta la Semana Santa. Aunque la nieve es ya tipo primavera, los últimos visitantes han disfrutado de 6 kilómetros de pistas en bastante buen estado. El Valle de Requejines mantiene las últimas reservas de nieve para los esquiadores en la cordillera Cantábrica. Aquí han podido apurar hasta el último momento una temporada difícil que comenzó tarde, el 18 de enero, pero que ha podido mantenerse en San Isidro hasta bien entrado el mes de abril. Apurar en las últimas horas, los últimos minutos. Fenomenal, todavía se puede aprovechar un poquito. Bueno, aprovechando aquí lo último que se puede. Bien, bien, sí, apurándolo todo y bueno, a disfrutar lo que queda, que ya es poco. San Isidro se ha despedido con 6 kilómetros esquiables de nieve primavera repartidos en 6 pistas. Un buen sabor de boca para un año en el que el trabajo ha sido intenso para sacar el máximo partido a la poca nieve caída y que ya privó a las estaciones del tirón del puente de diciembre y las navidades. Desde entonces la verdad que ha habido continuidad, que eso también se ha notado en que el año ha sido mejor que el anterior y efectivamente prácticamente no ha habido parón desde entonces. Peor fue la anterior campaña, una mala racha de dos años que todos esperan que acabe aquí. Por favor, que venga ya mucha nieve desde el principio, arranquemos y que no se pierda ningún periodo de los importantes. Ahora hay que esperar otra vez hasta diciembre, si hay suerte. Sí, a ver si empezamos antes, sobre todo, bueno, por todos. Son las últimas bajadas de la temporada. Los esquiadores guardan los equipos hasta dentro de varios meses. Mientras, la actividad seguirá en la estación. El verano es clave para el mantenimiento de las instalaciones, el factor controlable de un deporte que depende tanto del clima. La Guardia Civil ha reforzado la vigilancia en el Camino de Santiago durante los días de Semana Santa y lo hace en colaboración con los gendarmes franceses. Los agentes patrullan de forma conjunta por los más de 100 kilómetros de ruta Jacobea que pasan por la provincia de Burgos. Un agendarme en el Camino de Santiago es lo primero que sorprende a los peregrinos franceses al ver su uniforme. ¿Y qué se hace ahí? Yo asisto a mis camaradas de la Guardia Civil. La presencia de los agentes refuerza la sensación de seguridad, pero también supone una importante ayuda para los peregrinos francófonos. Muchos peregrinos que son franceses, entonces podemos asistirles en términos de ayuda y por el idioma también, que algunos pues tienen dificultad de expresarse en español. Es una tarea que la Guardia Civil realiza a diario. Vigilan el patrimonio, inspeccionan los albergues, pero sobre todo atienden cualquier necesidad de los caminantes. ¿No habéis tenido un accidente? No, no, pero he comenzado hoy, así que no tengo mucho tiempo para tener un accidente. Las infracciones penales prácticamente no se producen, es decir, sobre todo y principalmente lo que es auxilio en lo que puedan necesitar e información. Son sorprendidos y también se sienten en seguridad de ver que estamos aquí para ellos, para asistirles y en caso de necesidad, pues que pueden contar con nosotros. 278.000 peregrinos de 146 nacionalidades recorrieron el año pasado las rutas a Compostela. Los franceses que estos días hacen los tramos burgaleses se sienten un poco más acompañados. Buenos días, ¿qué tal? La ruta del vino Rivera del Duero sigue sumando turistas. Las visitas, que aumentaron un 28% respecto al año pasado, son el impulso para que bodegas como Pago de Carraovejas en Peñafiel sigan ampliando su oferta enoturística. Acaban de abrir su nuevo restaurante, un espacio de más de 400 metros ubicado en sus propias instalaciones. De los viñedos de Pago de Carraovejas se aprovechan hasta Los Sarmientos para asar aquí, en la cocina de su nuevo restaurante. Desde el pequeñito que está en el restaurante también echando una mano en la familia, como hemos hecho todos los hermanos y demás, pues ves ese concepto de donde has aprendido todo este valor de cuidar el detalle, de la atención al cliente y de hacer algo singular. Ambivium tiene todo. Nace de una tradición, de un clásico, para posicionarse ya, para que sea, algún día será un clásico, para que tiene que ser un modernista, un innovador, algo nuevo. Es la reciente apuesta de la familia Ruiz Aragoneses, un comedor para casi 300 comensales que vengan atraídos además de por sus vinos, por la coctelería y productos de la tierra. Trabajamos con las carnes del capricho, con una carne de buey muy buena, el pichón a la sal de vino, también le explotamos mucho porque no sale muy rico y con vino de Carraovejas, pues muy rico también. Hay más de 200 referencias del mundo del vino, tanto nacional como internacional, para que el cliente pueda disfrutar. El pescado del día, trabajar mucho con pescado en esta zona, la verdad es que queremos que sea una alternativa también al lechazo, ¿no? Hay un gran lechazo en la zona, pero un lechazo ha sido espectacular, pero queremos que haya más cosas. El proyecto lo respalda un equipo joven y prestigioso. Con este restaurante, Carraovejas va completando el círculo perfecto del enoturismo en la Ribera del Duero. El campo mira al cielo ante el temor de perder toda la cosecha. En la comarca de Arcos de Jalón, en Soria, a la sequía, añaden otro factor, los supuestos vuelos que disuelven las tormentas. Dicen que llevan años escuchándolos, aunque no hay pruebas que lo demuestren. Este caño de Montuenga refleja la sequía que padece el campo soriano. Los agricultores del Jalón están preocupados por la cosecha. Sacaríamos una cuarta parte si lloviera en una semana o diez días, pero ya una cosecha buena está perdida. Los gastos de producción son cada vez más elevados, los índices de producción de las cosechas son cada vez menores, los precios agrarios, todos sabemos lo que está pasando, con lo cual esta gente las está pasando relativamente mal, porque en el ámbito agrícola vaya, pero en el ganadero. ¿Qué pasa con el que tenga ovejas según está el tiempo? ¿Qué les está echando en la canal desde el principio? La sequía se nota también en el embalse de la cuerda del pozo. El año pasado, por estas fechas, esta arena estaba cubierta de agua. En aquel momento, el pantano estaba al 89% de su capacidad, mientras que actualmente solo hay dos tercios embalsados. Los niveles hídricos están bajos y en el Jalón apuntan a otro factor, las supuestas avionetas antigranizo que arrojan productos químicos con los que disuelven las tormentas. Hay en alguna ocasión en la cual se llega a ver la avioneta según entra de frente a la nube y en otras ocasiones directamente está todo encapotado y nada más escuchas el ruido de una avioneta por encima de la nube. Los agricultores aseguran haber oído y visto estos vuelos. Temen que estas avionetas roben la tan necesaria lluvia primaveral. Este trigo se plantó en otoño. Ahora debería estar verde y levantar a la altura de la rodilla, pero su ciclo vegetativo se ha visto interrumpido por la falta de agua. Aquí no se va a hacer nada ya, porque está ya el terreno, la espiga está encañecida, los padres han tirado a abortar a los hijos y no vamos a sacar nada. En la zona sur de la provincia de Palencia hay muchas parcelas como esta, en la que ya no hay nada que hacer. Alfonso no oculta su preocupación. Aquí ha dejado meses de trabajo y muchos costes en semillas, abonos y fertilizantes. Estás con toda la ilusión que siembras, lo ves nacer, lo tiras los abonos, los herbicidas, que ves la planta que tira para adelante y ves que llega ese momento que no puedes hacer nada ya, que miras al cielo y a la página del tiempo del internet y esto ya es la desesperación. Si la campaña de riego se hubiera adelantado unas semanas, quizás se hubiera salvado su cultivo. Ahora no hay nada que hacer aquí. Pensamos que el poco agua que hay, darlo a tiempo a algunas parcelas que todavía pueden tener solución, porque esta parcela ahora mismo no tiene prácticamente solución. Ante este panorama, Alfonso pide a las administraciones que declaren estas parcelas del sistema del Carrión como zona catastrófica. Ya, la zona del Carrión, esto está padrón de zona catastrófica, es que esto no tiene solución. Además piden a la administración que haya exenciones en el pago del canon del agua y una serie de ayudas para compensar la falta de ingresos. Euskadi celebra hoy el Averrieguna, el Día de la Patria Vasca, tan solo una semana después de la escenificación del desarme de ETA. Un nuevo escenario que marca las intervenciones políticas de esta fiesta. El PNV ha celebrado un acto en la Plaza Nueva de Bilbao, donde el Endacari ha insistido en que se abre el tiempo de la convivencia plural definitiva. Urcullu también ha señalado como tarea pendiente el reconocimiento del sufrimiento injusto, ha dicho, de todas las víctimas de ETA. Las víctimas del terrorismo y la violencia ocupan un lugar central, porque más allá de la solidaridad personal, es imprescindible hacer constar el reconocimiento social del sufrimiento injustamente padecido. Esto es lo que decíamos hace 12 años. Por esto hemos trabajado, por esto trabajamos y por esto seguiremos trabajando. Turquía vota hoy en referéndum si reforma o no su constitución. Los partidarios del sí pretenden ampliar los poderes del presidente del país y eliminar la figura del primer ministro. También podría designar y destituir altos cargos sin el visto bueno del Parlamento. Parece que el resultado va a estar muy ajustado. 55 millones de turcos votan hoy si reformar o no su constitución. Vengo de un barrio del sur para votar. Si gana el sí, el presidente Erdogan ampliaría sus poderes restándoselos a los que ahora tiene el Parlamento. Desaparecería, por ejemplo, la figura del primer ministro y podría nombrar y cesar altos cargos sin el visto bueno de la Cámara. También designar jueces y fiscales y emitir decretos con fuerza de ley sobre cuestiones sociales, económicas e incluso políticas. Los principales líderes de la oposición consideran que esta reforma es dictatorial. Dejemos ganar a la democracia, dejemos que gane la libertad, dejemos ganar al país y lograr una honorable paz. Aunque los partidarios del sí dicen que la reforma dará estabilidad al país. Tenemos el máximo respeto a esta votación. Salga el resultado que salga. Lo que Turquía decida será la mejor decisión. Se prevé que el resultado de este referéndum esté muy igualado. Si gana el sí, el país podría estar en manos de Erdogan hasta el 2029. Desde el pasado julio, Turquía se encuentra en estado de emergencia tras un fallido golpe de Estado. No cesan los gestos de hostilidad entre Corea del Norte y la comunidad internacional. El régimen de Kim Jong-un ha realizado un lanzamiento fallido de un misil en las últimas horas. La prueba ha sido detectada por Corea del Sur. Estados Unidos asegura que no se trata de un misil intercontinental y que estalló inmediatamente después de ser lanzado. Una prueba fallida que coincide con la llegada del vicepresidente norteamericano a Seúl para analizar la amenaza norcoreana. El actor José Coronado ha sufrido este sábado un infarto del que se recupera en el Hospital Madrileño de Princesa. A primera hora de la tarde de ayer sintió un fuerte dolor en el pecho y avisó a emergencias. Se encuentra estable y hospitalizado. José Coronado tiene 59 años y este infarto ha obligado a cancelar las dos últimas funciones de la obra que el actor representaba en el Teatro Español de Madrid. El aeropuerto de Villanubla es uno de los escenarios vallisoletanos que aparece en la nueva película de Arturo Dueñas. Narra una historia que parte de una anécdota real que vivió en Cuba el propio director, que también es el actor principal. Dueñas nos ha desvelado parte del argumento, pero no todo, porque ni él mismo conoce todavía el desenlace. Y así se da vida a lo que aún provisionalmente se llama Pesoas, la nueva película del vallisoletano Arturo Dueñas, en la que aún hay mucho por desvelar. Sus protagonistas irán descubriendo parte del argumento durante el rodaje y también el desenlace. Yo hice una foto a una persona, casualmente era en Santiago de Cuba y la película comienza. Vamos a intentar encontrar a esa persona, entonces no sabemos cuál va a ser el final de la película porque no sabemos si la vamos a encontrar o no. Como ya hizo en su anterior película Aficionados, el proceso forma parte del proyecto y la ficción se mezcla con la realidad. ¿De verdad a buscar a una persona? De verdad. Ya hemos mandado esa foto por Facebook, etcétera, para ver si la pueden ir buscando, ¿no? Porque no sabemos ni dirección ni nombre. Alguna de las escenas se desarrolla en el aeropuerto de Villanubla. Han participado 42 figurantes. Hemos hecho de extras y pues a veces paseamos un poco con las maletas. Andamos, nos movemos de un sitio para otro, charlamos. Los escenarios de Valladolid se combinan con los de Cuba. Allí rodarán una road movie para reflejar la situación del país sin Fidel Castro, mientras buscan a la mulata de la foto de Arturo. Tendremos que esperar hasta el estreno en otoño para saber si la encuentran. El último proyecto del grafitero Asier Vera consiste en crear una galería de arte urbano que discurra paralela al Camino de Santiago. De momento, este artista afincado en el Bierzo ha comenzado a elaborar un banco de fachadas para poder cumplir su sueño. La huella de este artista es más que visible en la capital del Bierzo. Sus dibujos han servido para recuperar fachadas y zonas abandonadas. Ahora, Asier Vera quiere trasladar esta iniciativa al Camino de Santiago. La idea es generar una galería de arte urbano que discurra paralela al Camino de Santiago, partiendo en un principio desde aquí, desde Ponferrada, e interviniendo en fachadas o medianeras o muros que haya en las ciudades o en las comarcas por las que discurra el camino. Ya ha comenzado a hablar con particulares y ayuntamientos para elaborar un banco de fachadas, aunque también es posible intervenir en medianeras y muros. El proyecto pretende implicar además a empresas de la zona. Estamos en el Camino de Santiago, vivo en el Bierzo, pues lo que quería era hacer eso, colaborar mi arte con la publicidad y con las empresas del Bierzo, con los productos del Bierzo también. Entonces eso, como parte implicada, los ayuntamientos, por supuesto, están abiertos, o sea, están llamados a colaborar del proyecto, eso es. Murales en los que Asier Vera quiere invitar a la reflexión una actitud muy presente en el Camino de Santiago. Doce cuentos clásicos han tomado el castillo de los Sarmiento. La fortaleza de la Diputación de Palencia, en Fuentes de Valdepero, ofrece una visión diferente de los relatos a través del vestuario de varios personajes. Con esa propuesta nos despedimos hoy. Después llegan los deportes. Feliz tarde. Érase una vez un castillo tomado por los cuentos. En cada rincón, por muy oculto que estuviese, los visitantes podían encontrar a un personaje clásico a través de su vestuario. Los niños porque les gustan los cuentos y los adultos porque nunca dejan de ser niños. Es algo que hay que revivir porque, bueno, si no tuviéramos un poco de fantasía en este mundo tan cruel, que es lo que nos quedaría, ¿no? La diseñadora de Palacio nos descubre los secretos del fondo de armario de personajes que abandonan los bailes a medianoche. Son composiciones en las que combinamos a veces lo que es escultura con pintura y son piezas, bueno, originales de creación propia. O de gatos que han calzado botas con mucho desparpajo. Pues aquí hacemos un poco como la genealogía del gato con botas. Vamos a ver distintas razas de gatos, aparte del gato convencional que podemos tener aquí, pues me he inspirado un poco en distintos tipos de gatitos. La sirena que dejó el mar o la abella que rompió un hechizo también están entre los muros de la fortaleza. Échenle cuento y sean parte también de la historia que se narra estos días en Fuentes de Valdepero. ¡Gracias!